Y en este video veremos cuando termina la temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite Te adelanto que queda muy poco para que termine esta temporada Pero en este video veremos todos los detalles Por cierto, recordarles a todos que se suscriban con la campanita para que no se pierdan videos como este Y que si quieren apoyar el canal pueden hacerlo en la tienda de objetos colocando mi código ABAX Muchas gracias a todos Y continuando, lo primero es que podemos guiarnos perfectamente en la parte de pase de batalla Justo aquí abajo en la esquina Ya que aquí podemos ver que la temporada termina el 25 de agosto a las 3 de la mañana Horario argentina y a las 0, es decir a medianoche Apenas comienza el 25 de agosto en México Pero como sé que no todos son de México-Argentina Vamos a ver horarios de distintos países en Latinoamérica y España Todos son por supuesto para el 25 de agosto en la madrugada Y apenas comenzando el 25 de agosto a la medianoche En el caso de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y México Terminaría esta temporada 3 Luego a la 1 de la mañana terminaría en Ecuador, Panamá, Colombia y Perú A las 2 de la mañana terminaría en Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Chile y Estados Unidos En la parte este Luego a las 3 de la mañana en Brasil, Argentina y Uruguay Y a las 8 de la mañana en horario de España Como les dije, esto es cuando va a terminar esta temporada número 3 Entonces en ese horario va a comenzar el mantenimiento Y luego tenemos unas horas donde no vamos a poder jugar Fornite Para que puedan hacer el mantenimiento y así empezar la nueva temporada Entonces luego de esto vamos a tener como unas 2, 3, 4, 5 horas de inactividad Dependiendo de los problemas que surjan Así que hasta esta hora que están viendo sus pantallas van a poder jugar Y luego después de unas horas finalmente podrán disfrutar de esta temporada número 4 de Fornite Si sabes, recuerda suscribirte y activar la campanita Por aquí te dejo dos vídeos que te recomiendo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!